El objetivo de esta edición de Design Conference Act 2015 ha tenido, bajo el lema Nuevos caminos profesionales a través del diseño, establecer un diálogo entre el mundo académico y el ámbito empresarial sobre esa problemática, sobre los retos del empleo del futuro. El gran reto de los próximos años es el diálogo entre la función del diseñador y la necesidad de la empresa. La empresa sabe que necesita del diseñador, pero muchas veces no sabe cómo formularlo, no sabe qué pedir al diseñador. Y al diseñador, por su parte, le cuesta reconocer todo el valor que puede aportar, no solo en su especialidad, pero sobre todo con una visión más abierta, de ser estratégica, incluso sistémica, entendiendo, entender las necesidades del mundo. Su aproximación tiene que ser la de entender ese desconocimiento, atacarlo desde la multidisciplinariedad, pensar en cuál va a ser el receptor de sus objetos de diseño, el usuario del futuro también. Incorporar en nuestra empresa diseñadores que nos puedan introducir ese valor que estamos buscando en las herramientas, y entendemos por valor las prestaciones que al usuario le resuelven los problemas en su labor diaria. Todos estamos en el negocio de relaciones, eso significa que todos estamos en el negocio de experiencia, y para crear valor mejor, los diseñadores necesitan aprender cómo cambiar la conversación con sus compañeros de negocios sobre el valor cualitativo que pueden ayudar a construir. El objetivo era también presentar de qué manera la formación de diseño, las herramientas, las competencias, técnicas y creativas ayudan precisamente a estar preparados a esos retos del futuro. El acercamiento de la ciudad que es el caso del futuro. Conmigo, aquí tenemos que actificar las actividades que se sienten en el contexto de laية que se sienten en el contexto final. Por lo que nos falta el caso del futuro, que nos ayudamos a activer en el contexto y a continuación, nos ayudamos a la photographers que se presentaban en el proceso y nos ayudan en el contexto de la situación y nos ayudan. Nos ayudan a actividades que se Filipen en el contexto. Tendencia económica que se renova la industria y genera la barrientza y la generación de la industria. El estudiante, más que adaptarse a la empresa, tiene que adaptarse al entorno, a la sociedad en la que va a estar trabajando. Diseñar para que los usuarios tengan nuevas experiencias y no para que tengas un producto entre mano. La mayoría de los negocios se enfocan solo en el valor quantitativo, las cosas que pueden ser medidas en números, pero como hemos visto, el gran valor en los negocios son las cosas que no son fácilmente medidas en números, y esas son las cosas que los diseñadores contribuyen a la mayoría con su creatividad, su imaginación, sus herramientas y sus procesos. Reconocer que va a tener que trabajar con una cantidad de indefinición importante, sentirse cómodo ahí, también tener que saltar de disciplinas. Pista bat, tú dimos, ¿cuál es el antopo? ¿cuál es el gusto? Y ahorita, ¿cuál es el proactivo? Seu Cartoon Iniziativa, y su competencia, su capacidad, su competencia, su capacidad, su aprendizaje, su desarrollo. Aquí hay un video, eso, 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 lo hacía adelante. Hay una perspectiva clínica. La idea es garantizarse. El diseño, la herramienta de diseño, la herramienta, la herramienta, la herramienta, lo hacía que me gustó, que me gustó, que me gustó, lo que me gustó. Hemos detectado que en Mondragón, en Arrasate, había mucho talento y hemos construído ese puente entre una gran corporación española y Mondragón Universitatéa, Universitatea, lo que para nosotros es un orgullo porque hemos encontrado mucha receptividad desde la Universidad de Mondragón y sobre todo mucha capacidad para desarrollar y proponer acciones entre el mundo de la empresa y el mundo de la formación, siempre con el diseño como eje transversal.